Me ponen sobredosis Tú lo escuchás ¡Esto es la cura de Guinea! Un hablar con la unión Un brazo que muere el chino Un hablar contigo Un hablar conняx Un dibujo Roca Un dibujo Roca Un bucks Un dibujo Roca Roca ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso, chicos! ¡Estos son mis amigos, loco! ¡Fuente los aplausos para la banda! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Qué maldito con nosotros! ¡El día de la primavera 2012! ¡Aquí hay Madagascar! Tenemos mucho más todavía ¡Se vienen el empu! ¡Se vienen los chicos del empu!